Y la idónea pa' cuando go Me dijeron que solo me iba a quedar Que tengo que ir corriendo a liberación Y la hermana que me gustó Está con el hijo del pastor No sé señor Soy un eunuco desahuciado El siervo ignorado Yo por ella voy a orar Aclamar Iré a todas las vigilias Y también voy a ayunar A diezmar Hasta que venga voy a orar sin parar yo Porque estoy soltero Y quiero una idónea Señor tráeme la hora Estoy soltero Y quiero una idónea Señor ayúdame ya Porque estoy soltero Y quiero una novia Y que me ayude la pastora Estoy soltero Y quiero una novia Así me puedo casar Te he cansado que me burlen Con sus chistes ya me aburren Y tengo 34 y no te asustes Soltero con carisma y mucho empuje Ninguna hay de mi edad Todas son chiquitas Yo solo quiero una sierva Que ama a Cristo Si no yo la he buscado afuera Y ahí le evangelizo Y oh señor yo te insisto Aquí está tu gay David sierva Estoy soltero Y quiero una idónea Señor tráeme la hora Estoy soltero Y quiero una idónea Señor mándamela ya Estoy soltero Y quiero una novia Tendré que hablar con la pastora Estoy soltero Y quiero una novia Señor mándamela ya Aunque la sierva te ignore bro Dios nunca te va a ignorar Vamos pa'lante mi gente Yeah